La pasión y el deseo son la mejor fuente de inspiración para un poeta. Ay, qué bebé, que no para de leer y escribir, y luego ala, al monte como las cabras. Basada en la vida del escritor inglés, llega el freno. Tan culto, tan sensible. Fernando Colomo dirige... ¿Es qué? ...al sur de Granada. ...al sur de Granada.